Bueno, estamos viendo un poquito tu emoción, Chiche, obviamente, la familia, los nietos. Me mató uno de tus nietos y dice, espero que nunca te aburras. Ese es el que mejor te conoce, me parece. Sí, sí, es el gen. Ese tiene el gen Chiche. Es un personaje. León es un personaje insólito, te digo. Es un personaje... Cuando lo dice, lo siente. Sí, es un personaje. ¿Y qué fue lo que te pasó? Porque obviamente la familia es emocionante, los nietos, tu mujer. Pero en tele vos sos duro, tenés una imagen fuerte. No sos fácil de emocionar ni de sorprender. Pero a mi edad ya se te afloja un poco la lágrima. Es más difícil. Hay muchas cosas que ya no retenés. La lágrima es una de estas. Pero... ¿Dónde las tenías guardadas, Chiche? ¿Dónde? ¿Dónde las tenías guardadas y nunca te las conocí? En la caja fuerte. Dios, se van atesoradas. Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Nosotras éramos las que acabábamos. Hay una forma de expresarlas. ¿Muchas lloraron? Eso es obvio. Ahí empiezan a pasarte facturas. ¿Lloraron mucho? Estas quedaron marcadas. No, quedamos marcadas. Juegos, sí. Las dejaste marcadas. Estabas de Karina. ¿No las querés llevar de nuevo, Chiche? ¿No las necesitás? Están dos locas. No las quiero ver ni en fotos. Lo bien que hacés. No, pero lloraban muchísimo. Lloraban muchísimo. ¿Cuál de las dos lloraba más? Karina. Todas lloraban. Todas lloraban. Todas. Fernanda. Todas lloraban. Siempre tenían llanto. Ay, qué pesada. ¿De lágrimas fácil son? Fernanda Kerman lloraba todos los días sistemáticamente. Es verdad, era de lágrimas débil. No, vos eras bravísima. Pero pará, Chiche, las hacía emocionar, ¿qué era lo que pasaba? No, no. O sea, eras muy cariñoso. Lloraban de emoción, ¿no? Yo era un tipo... No, 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 lloraban porque... Lloraban porque yo... A ver, yo era un santo, te digo. No, no lo puedo creer. Era, no, sos... Sos vemente, Chiche. Sos vemente. Ni el hombre que hace llorar a las mujeres. No quiero discutir. Tenés una manera particular de exigir. No queremos discutir. Chiche, te agradezco mucho. Sé que tenés que ir a trabajar. Ya te vi enviando el reloj un par de veces. Así que te quiero. Gracias por el móvil. Un beso a Cristina. Bueno, gracias. Un beso a todos ahí. Besos. Gracias. Besos. Besos. Pues danme una lágrima después por mí.